Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Rasguen los corazones y no las vestiduras, los sufrimientos, las calamidades que nos afligen es una invitación a la conversión, a volver con confianza filial al Señor, rasgando el corazón, no las vestiduras. Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. ¡Gracias!